comunidad de salud. Buenas noches, fuertes los aplausos. De igual manera llamamos al representante de la Policía Nacional Civil para que nos acompañe y disfrute también de esta noche espectacular que tiene, delicias de concepción. Fuertes los aplausos, representante de la Policía Nacional Civil para que nos acompañe y poder dar inicio en esta noche mágica. Vamos también a llamar a la señorita Carla Vanessa Esquivel con fuertes aplausos. Ella es representante del comité organizador, jóvenes creando sonrisas y turismo en delicias de concepción. Ahí está con nosotros, con su gorro navideño y con esa sonrisa que tenemos los delicianos en esta noche de jueves. Vamos también a recibir a Orbelina Romero, representa de comercio y emprendedores en delicias de concepción. Fuertes los aplausos. De igual manera vamos a recibir a Carla Elizabeth Portillo, representante de la sociedad civil. Fuertes los aplausos. Buenas noches y bienvenidos a esta noche mágica, como le llamamos, para disfrutar con toda la familia y con todos los amigos. Ahí está, las autoridades principales, la fotografía que se le está brindando también como una noche, como dije, una noche para recordar por primera vez en delicias de concepción. Asimismo, hacemos el llamado a la portavoz de los protagonistas, los que inspiran, los que merecen la magia de esta hermosa época, de paz, amor y de mucha alegría. Los niños y niñas de nuestra población, hacemos el llamado de Kimberly Bridget, Franco Martínez. Buenas noches y bienvenida. La recibimos con fuertes aplausos. Bienvenida. Ella es Kimberly Bridget Franco Martínez. Vamos a iniciar en estos momentos y vamos a pedirle de favor para que nos ayuden, para que podamos, para que podamos presenciar y podamos disfrutar también en esta noche que vamos a hacerle una pregunta a Kimberly Bridget Franco Martínez. Nos está acompañando y vamos a compartir con ella una interruente que también nosotros le vamos a decir a ella de todos los que nos acompañan, a todos los participantes de esta Navidad en esta noche. Kimberly Bridget Franco Martínez. Ahí nuestros acompañantes en las redes sociales. Vamos a enfocarle, vamos a brindarle ese espacio a Kimberly Bridget Franco Martínez. Kimberly. Kimberly, muy buenas noches. Bienvenida. Muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Bien. Excelente. Le damos aplausos de cariño a Kimberly. Ella está muy bien compartiendo con nosotros. Le vamos a hacer una pregunta. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué significa para usted la Navidad? La Navidad para mí es compartir con la familia y con los que necesita y también ser feliz, amor y paz. Fuerte los aplausos para Kimberly. Fuerte los aplausos y muchas gracias también por acompañarnos. Fuerte los aplausos. A continuación vamos en estos momentos a cederle el espacio al señor alcalde municipal con las palabras que nos acompaña en esta noche. Le brindamos fuertes aplausos a nuestro alcalde municipal David Enoch Viguela. Muy buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a lo que es el encendido de este lindo árbol que han preparado, que hemos preparado de uno porque yo también he formado parte, ¿verdad? Humildemente hemos estado acompañando a los jóvenes que han tomado esta iniciativa. Quiero darle las gracias en primer lugar a Dios. Quiero darle las gracias a todos y todas. El comité organizador, las personas que han apoyado, jóvenes, adultos, todos, niños, los emprendedores, la sociedad civil, todos, ¿verdad? Los medios de comunicación que también han dado cobertura desde que iniciamos con lo que es el desfile de las carrozas. A todos y todas, bienvenidos. Es para mí un verdadero honor poder estar acá con todos ustedes y quiero comentarles cómo inició todo esto que estamos ya disfrutando. Inició con una invitación, ¿verdad? Que me hicieron por ahí los del comité de turismo. Bueno, yo gustosamente que acepté la invitación, nos reunimos e invitaron a los demás emprendedores del municipio y parte de la sociedad civil, ¿verdad? Entonces, fue así como se fue iniciando con esta idea y gracias a Dios, pues, ha sido un éxito. Es impresionante, la verdad. O sea, la cantidad de personas que hay acá, yo creo que, bueno, ha llenado, sobrepasado las expectativas que teníamos. Y pues, todo es éxito de todo el municipio. Aquí no hay uno que diga, yo fui el encargado o yo, no. Aquí es de todo, ¿verdad? Este, uno lo que hizo fue acompañar y en especial quiero agradecer, ¿verdad? Al comité de turismo, también el comité jóvenes creando sonrisas, son denominados, pero en sí, a mí la invitación me la hicieron como comité de turismo. Y pues, ellos fueron parte o ellos fueron los primeros que iniciaron con esta idea. Bueno, este, la verdad, este, en un principio no, no, no se tenía como, tal vez mucho así, ¿verdad? Que iba a ser un éxito. Pero gracias a Dios y gracias a todos los que han colaborado. Esto ha sido un éxito. Así es que, de mi parte, pues, estoy muy agradecido con Dios, agradecido con todos ustedes. Y lo bonito que estamos todos acá disfrutando. Y pues, invitarles, ¿verdad? Porque de aquí en adelante, desde hoy, van a haber actividades, hasta el día 23, van a haber diferentes actividades. Y pues, invitarles que siempre vengan a acompañar, a disfrutar, a consumir lo que los emprendedores, ¿verdad? Están preparando para que puedan disfrutar. Y así, pues, darle alegría al pueblo. También quiero darles las gracias al Consejo Municipal que, cuando presenté la propuesta de apoyar esta iniciativa, pues, de un solo me dijeron que aprobaban, ¿verdad? La cantidad de fondos que aprobamos para poder comprar diferentes artículos, diferentes cosas que se ocuparon acá. Y pues, gracias a Dios, todo esto, como les decía, es un éxito de todo el municipio. Es de todos, para todos, ¿verdad? Y para también las personas que vengan de otros municipios a poder disfrutar de este bonito lugar que se ha preparado acá, la Plaza Pública. Así es que, de mi parte, muchas gracias a todos. Yo les bendiga y que puedan disfrutar. Fuerte los aplausos a nuestro alcalde municipal, don Erol Pellela, quédese ahí con nosotros. Vamos en estos momentos a llamar al Consejo Municipal para que pase y podamos conocerle, para que veamos quiénes son los que trabajan por el bienestar de nuestra vía delicia de Concepción. Hacemos el llamado a todo el Consejo Municipal para que nos acompañe y le brindemos un fuerte aplauso también en estos momentos, en una noche de jueves, para disfrutar, para pasarla bonito y disfrutar en una noche mágica, una noche llena de Navidad, en una noche que siempre vamos a recordar en delicias de Concepción. Le brindamos fuertes aplausos nuevamente a nuestro alcalde y su Consejo Municipal. No sé si los miembros del Consejo están acá. Si están acá, pues pueden acompañarme, ¿verdad? Llamamos a Fátima, llamamos a Walter Guevara también para que nos acompañe, ni a Sonia también bienvenida. Buenas noches. Delicias de Concepción le da fuertes aplausos en esta noche para que disfrutemos de nuestra actividad. Ya estamos a pocos minutitos, segundos, de poder disfrutar de este encendido navideño que tenemos en Delicias de Concepción. Parte del Consejo le brindamos fuertes aplausos. Delicias de Concepción, ellas son las personas que trabajan fuerte para que podamos ver el desarrollo poco a poco en nuestra vía Delicias de Concepción. Ahí lo tenemos, fuertes los aplausos. Y les vamos a pedir de favor que se queden con nosotros también ahí en estos momentos. Vamos en estos momentos. No sé si hay más miembros del Consejo Municipal, el síndico, síndico municipal. Si hay algún otro miembro del Consejo puede acercarse. Por ahí está Eli Romero, ¿verdad? Fuertes los aplausos a nuestro alcalde y todo su consejo. Bueno, esta noche es una noche para disfrutar y en estos momentos también nuestro alcalde principal va a seleccionar un niño, me dijeron, para el encendido de las luces. Bueno, lo dejamos. Sí, bueno, quiero llamar a un niño y una niña para que ellos puedan tener el honor de lo que es encender el árbol, ¿verdad? Un niño y una niña acá de los presentes, cualquiera puede acercarse. ¡Estamos todos listos! ¡Listos y preparados! ¡Delicias de Concepción! ¡Hermanos lejanos a través de las redes sociales! Vamos a ver en todo el público. Primero que todo, vamos a calentar motores. ¡Un fuerte aplauso, delicias de Concepción! ¡No, no convence, no convence! ¡Más fuerte! ¡Un aplauso fuerte! Ahora todos listos y preparados, vamos a hacer el conteo regresivo desde el nueve llegando hasta el uno. Pero vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a ver, vamos a iniciar. ¡Nueve! ¡No, no, no convence! ¡Vamos a descenderlo mañana! ¡No convence! ¡Vamos nuevamente! ¡Nueve! ¡Otro! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Listo! ¡Dos! ¡Allí! ¡Un ojo de paz! ¡Se hace una noche buena! ¡Lleven y su хitar! ¡Se hace una noche buena! ¡El año duele con la cantidad! ¡Una noche similar! Va tocando viena, regresa un saltado, dos de la mañana, un papel de suerte, una marriota, un corte de salen, creamos un poco más, un poco más, se acerca la noche, 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 la noche. 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 Y por aquí tenemos el árbol navideño. Fuerte los aplausos. Así vivimos. Por primera vez. Esta noche. Guardémosle nuestra memoria. Y digamos. Feliz Navidad. Bueno. Fuertes los aplausos. Jonathan. Voz oficial. Lo vamos a recibir. Con fuertes aplausos. Muy buenas noches. Estimados amigos. Por aquí. El canal turismo salvadoreño. Presentándote otro video más. Nos ubicamos aquí. En la plaza pública. De Delicias de Concepción. Estamos inaugurando. Lo que es este. Árbol navideño. Verdad. Una fecha. 15 de diciembre. Del 2022. Porque ahí te das cuenta. Amigo. Como ha estado bonita. Esta plaza. Como siempre. El canal turismo salvadoreño. Trayéndote otro video más. Para que tú lo disfrutes a lo grande. Para que tú lo disfrutes a lo grande. Hay que ser sinceros. Señoras y señores. El campo es el más bonito que viene. Por supuesto. Y pues ya juntos. Puedes apreciar este. La belleza de árbol. Navideño. Por supuesto decirles también. Puedes seguir la página de Mariachi el aventurero. Por supuesto. Y por aquí tenemos un artista nacional. De la misma página. Por supuesto. Ahí para todos ustedes. Te puede dar cita. Claro ahí tenemos. Mariachi el aventurero. Puede buscar. Ahí aparece mi persona. El Mariachi el aventurero. Tenemos el elenco de los músicos completos por ahí. Andamos tarjetitas. Por si alguien está interesado en algún evento. ¿Verdad? Ahí puede chequear nuestro material. Recuerde Mariachi el aventurero. También en YouTube. Como Mariachi el aventurero. Guión Gualococte. Porque orgullosamente. Soy de Gualocote señores. Y me siento muy dichoso de estar aquí. En Delicias. Compartiendo con todos ustedes. Esta bonita alegría. Por aquí tenemos una señorita aquí. Con el famoso Santa. ¿Verdad? En esta nueva plaza navideña. Aquí en Delicias de Concepción. Enfocamos en este momento. Lo que es la Iglesia Católica. Está bien iluminada también. Te invitamos a que vengas a Delicias de Concepción. Ubicado en el departamento de Morazán. El Salvador, Centroamérica. Tenemos muchas personas que andan paseando acá. En la inauguración de esta plaza navideña. Una fecha quince de diciembre del año dos mil veintidós. ¿Verdad? Aquí tenemos las tres hermanitas. Maestras. ¿Verdad? Aquí tenemos las tres hermanitas. Maestras. Te invitamos amigo que vengas acá. A pasear a Delicias de Concepción. Vas a disfrutar de un clima muy fresco. Muy agradable. Y lo vas a pasar de lo mejor. Mi amor se vive contigo. Te prohíbe que me hables de tú. Mucho menos que seamos amigos. Si supiera que ayer me decías. Palabritas de amor al oído. Y sin embargo no creo entender. Lo comprendo y está resentido. Me imagino que ya se enteró. De que ayer tuvimos dos más que amigos. En el viaje primero a la gloria. Tú lo hiciste abrazada conmigo. Lo celoso lo entiendo muy bien. Eres guapa y tendrás que cuidarte. Nunca como mujer y como tú. En el tiempo que anduvo el volante. Él será el conductor de tu vida. Pero yo voy a ser su ayudante. El saludo para todos aquellos que andan pedaleando a la bicicleta. Más de alguno señores. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fuerte del show se viene! Buenas noches a disfrutarle. Sé los tontos que inseguridad. Mal de amor es que lo desconcierta. La mujer cuando engaña al marido. Lo hace tonto detrás de la puerta. Y si no le demuestra confianza. Él tendrá que vivir muy ahorita. Lo celoso lo entiendo muy bien. Eres guapa y tendrá que cuidarte. Nunca como mujer como tú. En el tiempo que anduvo el volante. Él será el conductor de tu vida. Pero yo voy a ser su ayudante. Y el aplauso para ustedes señores. Porque ustedes son parte de este festejo bonito de Alicia de Concepción. Muchísimas gracias al comité organizador de todo este bonito evento. Para todos los que estamos acá en este costado. Para todos los que estamos por allá. Pues buenas noches. Es un orgullo. Me presento nuevamente. Mi nombre es Jonathan Díaz. Pues aquí representante del mariachi del aventurero. Como lo dijo mi estimado por ahí. Un gusto en saludarles a todos los presentes. Pues vamos. También tenemos la gastronomía. En la inauguración de esta plaza navideña. En Delicias de Concepción. Dentro de la línea de pastelería. Tenemos aquí una caja mixta de galletas. Así que le decimos que venga aquí a Delicias de Concepción. Que se decita verdad. Ya que por primera vez. Se está inaugurando este evento muy especial. Un 15 de diciembre del año 2022. Algún llamado que le pueda hacer a la población usted. Señorita. No pues nada más. Invitarlos toda esta semana. Que vengan a disfrutar. Pues les tendremos un postre diferente cada día. Para que puedan visitarnos. Y vengan a disfrutar de todo el ambiente que va a venir. Diferentes actividades. Bueno. Muchas gracias señoritas. Me imagino que va a ser del. Este día 15. Jueves 15 de diciembre. Al. 23. Verdad. Estamos hablando de 8 días. Gracias. Bueno. Y por aquí también tenemos lo que son los ricos licuados. Verdad. Eh. De que sabor es lo que tiene señor. Aquí en este. Hay de guineo. Galletas. Y de frescas. Bueno. Por lo cual te estamos invitando amigos. Que te des cita. Acá en Delicias de Concepción. Ya que estamos inaugurando. Un evento muy especial. Lo que es la Plaza Navideña. Delicias de Concepción. Ubicado en la zona norte del departamento de Morazán. Gracias. Y por aquí también tenemos las ricas papitas. Verdad. Aquí donde ni a Franny. Verdad. Y los ricos panes. Con pollo. Para que usted pueda venir a disfrutar. Aquí en Delicias de Concepción. Ubicado en el departamento de Morazán. Usted puede dar cita acá. Puede obtener su papita. Verdad amigos. Aquí la tenemos. El precio de la papita. A 1.25. A 1.25 verdad la papita. Y los panes con pollo. A 3 dólares. A 3 dólares los panes con pollo. Por aquí lo esperamos en Delicias de Concepción. En la plaza pública. De este bello municipio. Bueno amigos. Suscriptores y seguidores del canal Turismo Salvadoreño. Seguimos aquí con la gastronomía. Aquí tenemos lo que es los nuégados. Verdad. Miren. Usted puede venirlos a disfrutar también. ¿A cómo tienen los nuégados señor? A 3 por 1 dólar. Dice aquí lo puede venir a disfrutar. Verdad. Aquí los tiene. Y también tenemos la rica pupusa acá. Verdad. La rica pupusa de. Niña Teresita. De Martínez. ¿Algún llamado Teresita que pueda hacer usted para la población en general? Que nos visiten a la plaza navideña verdad. Primera vez en nuestro municipio que es el Comité de Turismo. Felicitar también al Comité de Turismo por esta iniciativa que la hemos construido entre todas y todos. Para poder. Verdad. Generar este espacio de alegría. De creación para los niños. Para las niñas. Así que. Bienvenidos. Igual que vengan también a disfrutar de las ricas pupusas. De los espacios que también. Estos espacios nos permiten poder. Venir. Nosotras también a. A generar. Verdad. Ese emprendimiento. A fortalecernos. Porque. En nuestro municipio pues no lo hemos tenido. Verdad. Siempre lo hemos hecho en casa. Pero. Nosotras estamos haciendo fuera de casa. Así que. Puedes también disfrutar de las ricas. De las pupusas. Bueno. Gracias Teresita. Por esas palabras. Me voy a disfrutar de estas ricas pupusas. Verdad. Aquí en la plaza navideña. En Delicias de Concepción. Corazón. El Salvador. Centroamérica. En el departamento de Morazán. El Salvador. Centroamérica. En el departamento de Morazán. El Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. El Salvador. Muchas gracias. Feliz noche.